Hemos estado hablando durante el programa del día de hoy sobre lo que está ocurriendo con los gobernadores y exgobernadores, cómo varios de ellos, bueno, seis de ellos están actualmente detenidos, una cantidad similar están bajo proceso en investigación o señalados, incluso algunos señalados en Estados Unidos, algunos con problemas con la justicia en Estados Unidos. Hoy la nota principal del periódico Excelsior y no solo Excelsior, de otros periódicos son las investigaciones en Estados Unidos sobre el exgobernador de Aguascalientes, Reynoso FEMAT y hemos querido invitar a tres exgobernadores a esta mesa para platicar justamente sobre ese tema, sobre la función de gobernador que durante muchos años en México, en el siglo pasado parecía ser una figura decorativa y luego repentinamente tomó una enorme fuerza al punto que tres, perdón, dos de los últimos tres presidentes de la República fueron gobernadores antes de llegar a ser presidentes. Pero sin más preámbulo voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa y se los agradezco mucho. Son además los tres son senadores de la República. Patricio Martínez, exgobernador de Chihuahua, senador de la República. Hola Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Pascal, paisano, con el gusto de estar aquí en estas extraordinarias instalaciones y en tu programa. Muchas gracias por tu hospitalidad. Muchas gracias. Senador Manuel Bartlett, exgobernador de Puebla, senador de la República. Gracias por la invitación. Muy interesante plática vamos a tener aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Y Ernesto Rufo, exgobernador de Baja California, senador de la República. Pascal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, a platicar yo hace un momento con Rafael Molino Valle sobre el libro que presentó el día de ayer y entramos en el tema de los exgobernadores y me decía, pues, supongo que con un poco en tono de broma, pero bueno, finalmente me lo dijo en este espacio que él prefiere que le digan escritor de libro, que le digan presidente de la Comisión Política del PAN, que le digan precandidato a la presidencia, que exgobernador. Sonríe el senador Manuel Bartlett. Podemos tocar ese tema también, ¿eh? Del gobierno de Puebla, que es mi estado. Así es, así es. ¿Qué te parece? Pero vaya, ustedes comparten eso, es decir, en un momento dado sentirían, sienten algo de vergüenza porque les digan exgobernador, viendo lo que está pasando con el gobernador. De ninguna manera. Tú no, Patricio. No, no, de ninguna manera. Mi posición de exgobernador es a mucho orgullo, a mucha honra, serví a mi estado, puedo caminar por las calles de mi estado, por los pueblos y no tengo que andar escondiendo nada. Me parece que es muy digno llegar a ser el gobernador del terruño. Y si ha habido una serie de problemas en una generación de gobernadores, es una circunstancia que corresponde a cada uno y, debo decir, el derecho penal no es endosable. Cada quien que lo cargue y lo enfrente. Manuel. Mira, con toda honestidad te digo, yo tengo el mayor respeto por los compañeros que están sentados aquí. Ninguno de los dos tienen una estela de corrupción como la que encontramos prácticamente en todo el sistema de gobernadores del país. O sea que estamos bien escogidos el día de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahorita empezamos a platicar allá afuera. Ahora, ¿por qué tenemos esta situación que tú describes, Pascal, de los gobernadores en... todos podrías decir, salvo prueba en contrario, todos, porque se ha establecido un sistema de corrupción a partir de la presidencia de la República hasta el último gobernador y de ahí los presidentes municipales. Entonces, es un sistema en donde encuentras tú, por ejemplo, hablábamos de Puebla. Puebla deja 75 mil millones de deuda, que es, a final de cuentas, un despojo para... tú no gobiernas para dejar tres generaciones clavadas a pagar supuestas obras. ¿De dónde surge entonces esa enorme deuda de mecanismos financieros amañados que hacen, que disfrazan la deuda? Y luego las obras públicas. Mira, por ejemplo, se hace un museo en Puebla, en terrenos que no costaron porque ya se tenían, y ese museo tiene un costo de 7 mil millones, 8 mil millones de pesos. Un museo. En un estado en donde hay hambre por todos lados, ¿verdad? Un museo. ¿Quién hizo ese museo? Hank. Las constructoras estas OHL. Entonces, ves repetido el esquema de grandes obras, ¿verdad? Con todo lo que viene atrás. El análisis de lo que significa OHL en el Estado de México fue motivo de un escándalo terrible en donde aparece el Secretario de Comunicaciones del Estado, subiéndoles, autorizando que cobren más el peaje, ¿verdad? Porque lo necesitan. Entonces, aparece un negocio en donde nunca se termina de pagar. Y el dinero, hoy, seguramente en el periódico Excelsior está también esto del yerno del presidente OHL en España, teniendo que comparecer porque hicieron una transferencia de millones de millones de México para corrupción en España. Entonces, el gran problema es que este es un sistema. No operó ningún control, ¿eh? La Auditoría Superior de la Federación, que es una institución positiva, hizo señalamientos, no pasó nada. No pasa nada que la auditoría audite a los estados. El sistema de hacienda, ahí muy al principio en el Senado, en el que estamos casi concluyendo nosotros, hubo reformas para que Hacienda tuviera elementos para evitar el endeudamiento de los estados. ¿Qué pasó? Nada. La Secretaría de Hacienda tiene el conocimiento perfecto de todos estos endeudamientos y no hizo nada. Y luego la Secretaría de Gobernación, perdón, te termino con eso. El Secretaría de Gobernación, yo lo fui, tiene la responsabilidad de mantener la relación con los estados. No hizo nada. No hizo nada el Secretaría, lo cual te refleja que es, como dice Andrés Manuel López Obrador, es una mafia, están protegidos, salvo cuando hay un estallamiento, un escándalo aquí y ya no lo pueden parar. Gracias, Manuel. Ernesto Rufo habla, Manuel Bartlett, de un sistema. Tú fuiste el primer gobernador de oposición. ¿Te imaginabas otro desenlace en cuanto a las gubernaturas? Fuiste, te eligieron gobernador en 1989, ha pasado ya algunos años y ahora parecería que, o por retomar la expresión de Manuel, este sistema, pues no logró, no solamente no logró romperse, sino se volvió peor. ¿Qué podrías decir después de haber sido gobernador y a estas casi tres décadas de distancia? Bueno, me parece que la palabra clave es sistema. Bien lo dijo aquí Manuel. Yo creo que el actual se ha agotado y estamos en la vístera de iniciar uno nuevo. Pero ¿a qué me refiero? A el descongelamiento del poder político absoluto de la presidencia de la república. Porque estos problemas que hoy narramos era increíble, imposible escuchar de ellos en los sesentas, en los setentas, en los ochentas ya empezaban a darse problemas. Pero precisamente con el cambio político, cuando empiezan a irrumpir nuevas fuerzas y se va disminuyendo el poder presidencial, se empieza a relajar aquel control absoluto que carecía de fuerzas institucionales realmente que funcionaran. Platicamos hace unos momentos, los tres, el año 97, cuando por primera vez el presidente en turno pierde el control del Congreso de la Unión y empiezan las deliberaciones de cómo descongelar el presupuesto nacional. De hecho, yo me recuerdo cuando gobernador fue el primero que planteó una controversia constitucional por el asunto de la coordinación fiscal. Y lo que buscábamos era que nosotros los gobernadores tuviéramos la capacidad de mayor presupuesto y decidir las cosas. Yo me recuerdo cuando recién aparezco en Los Pinos en mi primer visita y todos los demás gobernadores del PRI me hacen casita pidiéndome que empuje al presidente para que relaje los asuntos presupuestales, porque había que irle a besar la mano para que diera presupuesto al Estado. ¿Y ese relajamiento no se fue al extremo? Absolutamente, porque no había las instituciones para controlar esto. Simplemente fue un ceder por parte de la presidencia de la República a causa de las presiones partidistas y continuar en la gobernabilidad del país. Esto ahora entonces ha provocado, hemos hecho algunos cambios en el Senado, como por ejemplo, darle la facultad a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda auditar en el transcurso del ejercicio del presupuesto y no cuando ya terminó el presupuesto y haces un ejercicio forense. Así que poco a poco se han ido ajustando, las instituciones han ido aprendiendo, pero mientras hay una especie de China libre donde todo el mundo ha manoteado. Tengo que leerles lo que escribe hoy María Amparo Cazar en las páginas editoriales de Excelsior, su artículo se llama Gobernadores desbocados. Dice María Amparo Cazar, el federalismo en México cambió radicalmente con la alternancia en el poder. En el viejo México había un poder central que anulaba el federalismo en la práctica. Luego dice, los gobernadores se transformaron en los mandatarios de la época del hiperpresidencialismo. La democracia se llevó este centralismo absoluto al romperse el control político de la federación sobre los estados. Lo que ocurrió fue que los gobernadores se convirtieron dentro de sus territorios en presidentitos. ¿Fue así, Patricio Martínez? Me parece que debo agradecer esta invitación y saludar a mis colegas senadores y exgobernadores por quienes expreso un gran respeto y admiro sus administraciones. Me parece que sin llegar a lo casuístico, casual, Pascal, debemos ver que hay una pérdida de equilibrio entre política y administración, administración pública. Cuando se tenía la rigidez con poca política por el sistema presidencialista, la administración funcionaba con las estrechezas que tenía el país y en un ascenso económico fue el desarrollo estabilizador y había una estabilidad política por la rigidez que había. Conforme avanzó la democracia, fuimos viendo que al avanzar la política se fue perdiendo ese equilibrio de la administración pública y en la medida en que se exacerbó el apetito por la política, se fue haciendo uso del presupuesto para fines políticos y se olvidó la administración pública. Por otra parte, hay un capitalismo insaciable y el político y el gobernador que está metido en este saqueo del erario no lo hace solo. Hay una industria conexa que va en la industria de la construcción, que va en la farmacéutica, que va en el transporte, que va en las comunicaciones, va todo un conjunto nacional de corrupción, no va solo un gobierno del estado o un político en el saqueo, va como los lobos en manada al ataque del erario. Me parece que hay la necesidad de hacer una recapitulación nacional de la moral social y reorientar a nuestra juventud. Nuestra juventud está extraordinariamente monetizada. ¿De dónde podemos esperar que vengan místicos al poder si tenemos una juventud que está con los valores del dinero por sobre cualquier cosa? Entonces, creo que es un problema grave nacional que lo debemos atacar yendo a la recuperación de los principios, de los valores y al equilibrio de lo que es administración pública y política, lo cual está perdido. Muchas gracias, Patricio. Manuel Bartlett, después de que Ruiz Cortines llegara a la presidencia, después los gobernadores, ningún gobernador llegó a la presidencia de la República hasta Vicente Fox. ¿A qué se debió que a partir de los años 90 los gobernadores volvieran a convertirse en factores centrales del juego político? ¿Se debió, como dice María Amparo, cazar al debilitamiento del presidencialismo, a que los gobernadores, como dice ella por citarla a ella, fueron beneficiarios de las facultades metaconstitucionales que antes monopolizaba el presidente? ¿Fue eso? No, mira, yo creo que hay una equivocación que se reitera mucho. El presidente pierde poder y los gobernadores se convierten ellos solos en presidentitos que le meten mano a la caja. No es cierto. Es un sistema que parte del presidente de la República. Si bien algunos controles han cambiado, el control del presupuesto es absoluto. El que tiene el secretario de Hacienda maneja el país. Entonces los gobernadores tienen que ir a la secretaria de Hacienda a pedir y se les da en razón de la amistad, la relación a la fuerza personal. Es una mafia, vuelvo a decir, que viene de la presidencia de la República. ¿Por qué el secretario de Hacienda con todos los instrumentos no hizo nada en este robo? El atraco, la locura de este Duarte, el veracruzano, empezó los primeros días. Era sabido. Dejó de pagarles a los maestros, empezaron a robar el presupuesto y no hicieron nada. Pero si no se nos olvida, el gobernador Duarte, ese que está en Guatemala preso, fue atrapado mandando millones de pesos a la campaña de Peña Nieto. Y todos los gobernadores estos que están metidos en el asunto participaron en la campaña de Peña Nieto. Hay un mecanismo antiguo, Hank, es una persona que hay que recordar siempre, porque él fue el que engrandeció el sistema de la corrupción. Fue el GAN, el GAN que es en el Estado de México. Se creó una cosa que se llamaba la Fuerza Mexiquense, con un enorme presupuesto. Y esa Fuerza Mexiquense pagaba apoyos a los candidatos del PRI y mandaba gente especializada en defraudación electoral. Y vemos cómo todos estos gobernadores que salen en la famosa foto ahora muy comentada, todos estuvieron en la campaña del presidente, aportaron dinero. Y una vez que se acepta el sistema de mandar dinero a apoyar una campaña del presidente, todo lo demás es igual. Entonces, es una estructura de poder a través de esa corrupción. No es suelta, por eso la impunidad. La impunidad es lo que protege a los demás. Gracias, Manuel. La CONAGO, Ernesto Rufo, ¿tuvo un papel en el relajamiento del que tú hablabas en tu intervención anterior? Bueno, precisamente, hace un rato referí, la primera vez que entré a los pinos, era el único gobernador, los demás eran del PRI, y había una especie de asociación callada. Delictuosa. Pues, era una manera en la que querían que hubiera los cambios, que se diera, pues, esta transición del feudalismo al real federalismo, era, pues, ese poder absoluto presidencial que había que irlo abriendo de manera democrática, y los gobernadores del PRI se asociaban a buscar que el único gobernador que no estaba en ese sistema empezar a empujar. Bueno, no es otra cosa más que esta razón nacional del cambio de lo absoluto, aquel sistema, por eso sigo esa palabra que expresó Manuel, ese sistema totalmente concentrado en el poder de una persona, a transferirnos al de instituciones que todavía hoy no están instaladas, y como están flojas, pues, no pueden apretar como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, ahora un sistema nacional de anticorrupción, porque no se regulaban las cosas más que con poder absoluto. Ahora estamos migrando a instituciones que no están instaladas, que estamos tratando de hacer valer con más fuerza que incluso personalidades como gobernadores que vieron que las cosas están sueltas y empiezan a usar el dinero de discreción. ¿Lograremos pasar a ese país de instituciones? No hay duda, es una evolución que ha sido lamentablemente muy lenta. Yo cuando llego de gobernador, de oposición al sistema, pensé que al haber ganado ya estaba todo arreglado y faltaba muchísimo, sobre todo participación ciudadana, porque la gente no está acostumbrada tampoco a ejercer sus capacidades de ciudadano, simplemente son habitantes que van y votan, sí, algunos, y no han exigido que las instituciones funcionen como tales. Ahí van, porque, por ejemplo, ya hay una dinámica que ha provocado el que hay un sistema nacional de anticorrupción, hay un intensísimo debate por el fiscal general de la república o el fiscal especial anticorrupción, los sistemas nacionales de seguridad pública, el asunto del mando mixto y la ley de seguridad interior, y hay mucha participación ciudadana. Sí hemos ido cambiando, pero necesitamos más. Tengo que hacer una nueva pausa, pero al regresar le voy a preguntar a mis invitados, ¿qué hacemos para revalorar la figura de gobernador? Si es que se puede, si es que se necesita, o como diría Manuel Bartlett, quebrar este sistema que ha permitido la corrupción de los gobernadores. Se los voy a preguntar, ¿cuál es, cómo diríamos, hoy hay seis exgobernadores presos, hay otros tantos señalados o bajo proceso? ¿Antes no había esa corrupción o no se combatía, Patricio Martínez? No, no había esa corrupción. Hablamos de la esfera de los gobernadores. Así es. Había un bien hacer las cosas y había pesos y contrapesos que permitían que marchara la cosa pública en una relativa austeridad y en una relativa honradez. ¿Qué ha pasado? Que conforme ha crecido la Contraloría Mayor de Hacienda, que fue la gran solución en aquel momento, las sindicaturas en los municipios, la Contraloría, después la transparencia, el Instituto de Transparencia, todo enfocado a evitar que creciera la corrupción y el dispendio indebido. ¿Y qué ha pasado? No han funcionado esas instituciones. El peor desencanto que pudiéramos tener los mexicanos es que con estas instituciones que estamos creando, como es la Fiscalía Anticorrupción, cayéramos en lo mismo que han caído las sindicaturas. Yo pregunto, ¿con las sindicaturas ha disminuido la corrupción en los municipios? Y no solo eso, ¿ha mejorado su eficiencia en la aplicación de los recursos públicos para el servicio cotidiano al ciudadano? Necesitamos gobiernos eficientes y eficaces. Y nos está fallando esta evolución democrática en llevar, en paralelo, la evolución democrática con el buen gobierno y el buen manejo de las instituciones. ¿Por qué? Porque la democracia no nos está definiendo el más preparado y el más serio para gobernar. Nos está definiendo, en cada pueblo, en cada municipio, en lo general, nos está definiendo al más popular, al que logra tener más votos. Al más mediático. Al más mediático. Muchas veces tenemos gobiernos de papel, gobiernos que se hacen sobre la base de imagen, de mucha publicidad y de poca eficacia en la solución de los problemas. Y estos se van acumulando hasta que estallan en la población. Entonces, necesitamos una reconducción nacional, local y una gran conciencia de la sociedad. Las cámaras, los organismos empresariales, los colegios profesionales, están fallando. Están fallando como contrapesos en una sociedad que requiere conciencia de la sociedad, de la población, para ir teniendo estos controles. No es nada más una fiscalía anticorrupción. Es una sociedad muy capaz de actuar en sí misma, con una gran mística y con una gran orientación en favor de ella misma. Manuel Bartle, tú fuiste secretario de Gobernación cuando creo que el secretario de Gobernación podía llamar a cualquier gobernador, llamarlo a su oficina Bucarelli, y el gobernador le hacía caso, o por lo menos era la apariencia. Hoy no estoy tan seguro de que ocurra eso. Pero misma pregunta, ¿había la corrupción en los gobiernos estatales en aquel entonces como la que vemos hoy, o simplemente no se castigaba? No, yo estoy de acuerdo con Patricio. Por eso hablo yo de un sistema como se fue. Corrupción ha habido, siempre ha habido gobernadores pillos y corruptos, y el jefe de esa o la estatua principal, Jan González, que deja un muy honesto patrimonio bancario, financiero, etc. Ahí hay un gran ejemplo. Pero ahora es un sistema, insisto. Si no fuera toda esta protección de un procurador que no hace nada, ¿dónde está el procurador? Para vigilar estos atracos. ¿Dónde está, digo yo, Hacienda? ¿Dónde está la secretaría esa de la... ¿Función pública? Función pública, que no funciona para nada. Porque todo funciona así. Porque el arreglo es el dinero. Los gobernadores han participado en las elecciones del presidente, el presidente los apoya, y es una estructura mafiosa en donde reina la impunidad. ¿Por qué nadie cree en este show de Duarte guatemalteco? ¿Tú crees que es un...? Bueno, Duarte y los demás, ¿es un show lo que estamos viendo? Eso, bueno. Duarte no pudo ser defendido. Llegó a un extremo aquella locura que tuvieron que hacer ajustes. Uno de ellos, y con todo respeto aquí a mi amigo Rufo, que estimo mucho, el sistema gana con Yunes. Es decir, en lugar de que gane el PRI en ese estado que es indefendible del PRIismo, gana el PAN. Pero es de común acuerdo. El triunfo es de común acuerdo con Peña. Todos estos acuerdos en las cuestiones electorales son parte de esa cuestión en donde están ligados todos. Me decías Moreno Valle. ¿Quién es Moreno Valle? Un alto dirigente del PAN, que nunca fue del PAN. Pero, en fin, no seamos muy puristas en la pertenencia a partidos. Moreno Valle entra por un acuerdo de Elvester Gordillo con Calderón. Elvester Gordillo ayuda al fraude de Calderón. Y entonces le pide que le pague. Y entonces, ¿qué le paga Calderón a la Gordillo? Le paga con el Issste, le paga con la Secretaría de Educación y le entrega a Puebla. ¿Y qué ocurre? Llega en un pacto mafioso. Moreno Valle se hace del PAN porque Calderón lo acepta como candidato del PAN. Con una gran desgracia para el PAN, porque a mí me tocó un PAN vigoroso, fuerte e importantísimo a nivel nacional. lo acaban desde la presidencia de la República. Entonces, entra Moreno Valle en un acuerdo que fue público. Entonces, ese es el tipo de operaciones que hay. El presidente dirige toda esa organización. Los Charlientons han sido explosiones incontroladas desde aquí. Pero ¿dónde está el otro Duarte? Allá del norte. Está detenido. En consecuencia, el asunto es grave. El país está corrompido. La gente está indignada. Y vamos a tener en las elecciones el resultado. En estas y en las que siguen. El sistema anticorrupción, con todo respeto a mis compañeros que hemos votado diferente, es una ficción. Para empezar, Peña prometió el sistema anticorrupción. En su entrada, lo prometió, está en el pacto. Nunca se termina. ¿Por qué nunca se termina? Porque no lo quieren. Ahí están batallando porque haya un fiscal anticorrupción que sea independiente. No se les van a dar. Porque el fiscal anticorrupción anticorrupción es un empleado del otro fiscal. Y el fiscal, ¿quién lo puso? Lo puso el presidente. ¿Y quién es el procurador de la República? Pues un defensor del presidente y del PRI. ¿Y quién es el? Todo el sistema está nombrado por el presidente. Bueno, y ahorita que se nos atora, porque el PAN está haciendo un freno, y me parece bien, un freno importantísimo porque está también la militarización del país pendiente. Y ahí el PAN lo ha detenido, espero que para siempre. Pero la ley de seguridad interior establece un sistema militarista en este país, sin duda. Déjame preguntarle, Manuel, a Ernesto Rufo, un poco al revés, Ernesto. El PAN ha gobernado Baja California desde que tú fuiste elegido, no ha perdido el poder ahí. ¿Se acabó la corrupción en los gobiernos estatales de Baja California? ¿O todavía existe la corrupción en Baja California? Me parece que hemos sido víctimas de la misma realidad, este asunto de que al ser relativamente libres, vamos a llamarlo así, entonces las instituciones bajacalifornianas se encuentran no acostumbradas, no preparadas, y se dan pues cuestiones anómalas. Ha sucedido. Y yo, por ejemplo, tengo una enorme crítica a mi propio congreso local, porque son ellos en el ámbito pues estatal quienes deben de jalar las riendas y tener la supervisión del gobernador. Y sin embargo, lo que vemos, y ha pasado en los congresos donde ha habido alternancia en el gobernador, y es que el presupuesto los congresos locales crece, el interno. ¿Por qué? Porque se da una especie de fenómeno como el de los moches, tan famoso aquí en el Congreso Federal, que es el gobernador les permite más presupuesto para que ellos empiecen a provocar asignaciones de forma directa, totalmente contra el espíritu constitucional de que no debe de ser asignado por el Congreso, sino simplemente revisado y autorizado. Y esto es parte de la descomposición que viene del feudalismo presidencial autoritario y del que necesariamente por el crecimiento del país hemos tenido que ir saliendo, ya no nos queda. El feudalismo presidencial provocó los grupos protegidos en México de esas familias que tienen tanto dinero y que ya no puede ser así, manejado como un rancho, como una hacienda del país. La nación es más grande y el gobierno tiene que estar en razón de fomentar el crecimiento de la ciudadanía y no de la gente en el gobierno. Bueno, todo esto tiene que ver con que las instituciones locales, lo mencionó aquí Patricio, tienen que fortalecerse. Es cierto, las cámaras empresariales han estado acostumbradas a depender de lineamientos del gobierno y ahora tienen que ser verdaderas cámaras. O sea, que sí pongan los propósitos y vigilen los gobiernos. También el asunto de, por ejemplo, las licitaciones que sean verdaderamente transparentes y no a modo. En fin, son muchas cosas. Ahora, quiero referirme a algo que en lo que históricamente, pues, Manuel lo tocó vivir completamente, que es el asunto a partir del 88, cuando el asunto de Cuauhtémoc Cárdenas, las elecciones, que, pues, no sabemos si las ganó Cuauhtémoc o las ganó Salinas, pero provocó acuerdos entre partidos políticos y de ahí un poco nace el PRIAN, ¿no? Que él lo refiere. Exactamente. La reforma electoral del 90 que dio origen al COFIPE, por ejemplo. Correcto. Y esto es en la búsqueda nacional de la gobernabilidad, porque se nos deshacía el país en las manos. Y eso ha sido, yo creo, la avenida de la evolución política de la que ya queremos salir. Déjenme hacernos por un momento que Patricio Martínez nunca fue gobernador de Chihuahua, que Manuel Bartlett no lo fue de Puebla, que Ernesto Rufo no lo fue de Baja California. Viendo el actual panorama, ¿se les antoja todavía? ¿Todavía valdría la pena ser gobernador de sus estados, Patricio Martínez? Sí, si lo fue en condiciones difíciles para, en el juego democrático, acceder, en las condiciones sociales actuales, en donde se requiere liderazgo, conocimiento, y una visión de Estado y de la sociedad, en donde los gobiernos deben ser eficaces para resolver los problemas de la sociedad, yo sí le entraría. Y le entraría con una gran pasión, aunque luego me dijeran autoritario, como luego me sucedió. Porque resulta que estar en una posición de mando no es ejercer la autoridad, según amplios grupos de analistas, es conceder, regalar. Analicemos cuál es la oferta política que se está haciendo ahora por los candidatos en muchas campañas. Es saber quién da más. Desde un regidor a ver quién da más prestaciones en las colonias y quién regala más los impuestos, que los candidatos en los gobiernos de los estados, que van ofreciendo, 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 y nunca hablan de dónde van a sacar los recursos para estar ofreciendo todo aquello que van a regalar. Regalar a los niños, a los jóvenes, becas, a los adultos. Regalar aquí, regalar allá. Bueno, ¿de dónde va a salir de eso? Necesitamos entender que la política no puede hacerse divorciada de la administración pública. Y nadie está hablando de administración pública. Yo sí lo haría y entraría como gobernador a ser una administración eficaz, eficiente, con el debido equilibrio de la política y de la sociedad. Manuel Bartlett. Bueno, yo sí aceptaría ser, si no hubiera sido gobernador de Puebla, que ya dije, que es la posición más importante y más demandante que puede tener un mexicano, ser gobernador de su estado. Más que presidente. Más que secretario de Gobernación, más que secretario de Educación. No, más que presidente no, pero sí es un cargo muy importante. Yo sí sería candidato a gobernador de Puebla, pero con Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque no se va a resolver el país, no se va a resolver estos problemas con la misma estructura de poder que hay. Es decir, es un poder ya entrelazado entre las fuerzas, los partidos. Hay que erradicar la corrupción, erradicarla. Y no nada más ver si la paramos aquí un poquito y allá. No hay que erradicarla. Y para eso hay que cambiar el sistema. Si no podemos seguir en esta situación de enlaces, como dice Rufo, después se hicieron las alianzas, ya no sabes quién es quién. Hay que erradicar la corrupción que está precisamente ahí. O sea, tiene que haber un cambio de poder y un cambio de régimen. Ernesto Rufo. Bueno, yo ahora mismo digo, por ejemplo, que quien llegue a ser presidente de la república o presidenta, pobrecito. Porque las condiciones están muy mal. Ahora entiendo que tu pregunta viene, ¿quieres ser gobernador en el contexto? Pues, o sea, nos estás poniendo un trabuco. Bueno, claro, yo sí. Pero tú además quieres ser presidente. Además. Pero lo que veo es de que lo aprendido nadie nos lo quita. Yo veo a Patricio, por ejemplo, cómo respondió y lo hizo de manera emocionada porque aprendió y sabe un montón de cosas que se deben de hacer. Y aquí todos tenemos experiencia. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante que podríamos aportar de nuevo. Yo creo que la pasión de haber pasado por esas universidades, de haber sido gobernadores, pues nos tiene aquí hablando así como lo hacemos. Así que yo sin duda, porque no es fácil el poder lograr todo este acumulamiento de información, experiencias, vivencias. Nuestro país es uno de naturaleza feudal y lo queremos llevar a una de naturaleza moderna. Y eso, gente que hemos aprendido, caballeros como ellos, yo no dudaría en contemplarlos en actividades públicas, gubernamentales, porque saben. Y eso es lo que necesitamos en el país experiencia. A mí sí me dicen que si quiero volver a ser gobernador, claro que sí lo haría mucho mejor. Pues acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Pues muchas gracias a los tres. Patricio Martínez Paisano, gracias. Gracias, Pascal Paisano. Gracias. Muy agradecido. Gracias, Manuel Bartlett, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Ernesto Rufo. Con mucho gusto. En su casa, ojalá podamos repetir esta mesa próximamente. Gracias.